Espinacas, tomate, piñones, pasas, aceite y un poquito de vino y soja. Cogemos unas espinacas que están recogidas de la huerta, las limpiamos y las ponemos a hervir apenas hasta que encojan, un par de minutos. Cuando estén más o menos así, ya podemos apagar y quitarlas. Ponemos aceite en una sartén. Ponemos unos cuantos ajos y piñones y los picamos un poquito. Nos dejamos así más o menos, no hace falta hacer un puré y los ponemos en el aceite y los freímos. Lo echamos en el aceite, el ajo con los piñones picados, echamos también los piñones enteros y las pasas. Lo vamos hasta que se ponga un poquito dorado, tampoco demasiado tiempo. Y echamos luego las espinacas. Cuando ya está doradito, echamos las espinacas. Y lo tenemos aquí unos 5 minutos, ríéndose. El caldo que han soltado las espinacas, podemos echárselo también. Y ahora dentro de 3-4 minutos, echamos también tomate. Echamos también un chorrillo de vino. Y ya hay que esperar hasta que se evapore todo. Cuando vemos que ya prácticamente apenas tiene agua, echamos un poquito de ñora. Y el tomate. Como media lata de tomate. Lo removemos. Y lo dejamos un par de minutillos. Para que se fría el tomate. Aunque ya es tomate frito, pero para que coja todo gusto. Pasados unos minutitos. Pues ya estarían las espinacas hechas. Y tendrían una imagen tal que así. Cogemos. Y emplatamos. Y listo para comer.